¿Por qué se me acomoda? No sé, no entiendo por qué. Y ya que empecé a jugar ya, o sea, bien, clasificatorias y todo eso en LOL, aprendí a usarlo realmente, un campeón, un dios, en modo miligüe, ¿no? ¿Por qué? No entiendo, no sé cuál es la maleta diferencia, pero no lo puedo hacer. ¡Ah, muere! Según esto, mi pasiva es que si mato a un tonto con mi definitiva, me aumenta, este... ¡Ay, vete a la mierda! Me aumenta constantemente o infinitamente o algo así, mi ataque físico. Y eso, pues, es bueno, porque cuando te compro intensos, tengo más power, ¿no? ¡Ah, eso no, mi compa! ¿Cómo creen que no? ¡Me ganaron a mí, güey! ¡Pero mira, boom! ¡Pum! Y yo no me abro de los triggers. ¡Ay, bueno, sí, ya me abro, 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 abro. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Y me mataron. Gracias por participar. Chau. Veamos. El ítem que me quiero comprar es este. O este... O este... ¡Cuál diferencia! ¡Ah, sí, el bueno! Venga. Que me da... Voy a hacer como más tanque, ¿no? Es vida y... Ahí. Vamos a partirles el orto. Voy a meterles mi lanza o lo que tenga por el orto. ¡Hijo de tu mamá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, pinche gatito imbécil. Demasi... ¡Ah, no, ¿verdad? Brincale, brincale. ¡Ay, me mató su compañero, güey! Sí, me vi muy hambreado. La verdad es que sí, ve. Me ganó hambre por matarlo. ¿Eh? Vamos a ítem. Esto que me da... Me da... No, me encanta. Ah, no. Vamos por ítems. Vamos. ¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Pues, bueno, bienvenidos en otro pinche vlog rápido del día siguiente del que subí. Ay, güey, me siento algo opuesto, la neta. Me siento algo opuesto, miren. Por la nariz. Chequen, chequense esto. Por la nariz. No, ni madre esto, ni madre esto. Por la nariz. No, pues, toma. ¿Qué creen que sea? Pues, a huevo, pinche jugo. Delicioso y asqueroso que... No manches, le echamos miguelito y hasta atrás estamos. Mi compa ya se fue al baño, pero creo que ya se durmió. Jejeje. Como sea, igual. Estoy andando opuesto, la neta, ¿no? Les miento, ¿no? Está chido este pedo. Me late, me late, me late. Pero, pues, bueno, ya... Ya vieron el... El principio estuvo él jugando... Smite. Porque, pues, bueno, igual no tiene computadora y eso. Pero, pues, aquí le dejo que... Que haga sus gameplays sin pedo, ¿no? Más que nada. Estamos escuchando a Sucker Punch. Eh... Soundtrack 2. Para que... No caer en la de... Ay, güey. Estoy super, 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 ¿no? Está chido, güey. La neta, ¿no? Pero, bueno, hasta aquí les dejo el videoblog de hoy. Porque voy a seguirle. En unas horas me voy a trabajar. Y me voy a ir a trabajar así todo bien puesto. La neta. Son casi tres y media. Y... A las siete veinte me voy a trabajar. Pues, ni pedo. De eso se trata, chile. Renifársela como se debe, güey. Como somos el público en general. Como somos los verdaderos chingones. Nos vemos en la próxima, maldita. Bye, bye. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren Gracias.